Muy bien, el pronóstico, como viene. Porque arrancamos la mañana fresquita, ¿vieron? Sí, estaba fresco. Yo soy de los friolentos y tuve que sacar camperita también esta mañana. Teníamos apenas 17 grados. Ahora tenemos 20. Se pone más lindo, pero todavía, viste, como que le cuesta subir la temperatura. ¿Saben por qué? Porque tenemos viento sur. El viento sur, que ya había entrado, permanece durante todo el día de hoy. Así que podemos seguir ventilando la casa, abriendo ventanas y puertas, porque va a seguir agradable. En las primeras horas del día tuvimos algunas gotitas así, medias molestas, algunas llovinas muy dispersas, que podrían permanecer durante la tarde en las sierras de Córdoba. Acá vamos a tener esta nubosidad variable. Ayer la máxima fue de 25 apenas. 25. Hoy nuevamente pronosticamos 28 grados, a ver si llegamos con el viento sur, con mucha ayuda del sol por la tarde especialmente, y la humedad es lo que mata. 76% todavía se mantiene alta y así va a seguir durante todo el día. Y hay que ver qué pasa mañana. ¿Por qué? Mañana va a ser el día más cálido de toda la semana. Ah, sí, mirá vos, mañana. Sube la temperatura de golpe y es porque tenemos humedad en el ambiente. El cielo va a estar mayormente despejado, muy poquitas nubes, así que aprovechá de lavar la ropa, ¿eh? Hay que lavar la ropa. Claro, venimos con humedad, con algunas lluvias, es el momento mañana. Con calorcito al sol y vamos a tener una brisa que va a soplar desde el norte y nordeste y el aire fresco va a permanecer por las próximas mañanas y noches. Viernes, probabilidad de tormentas otra vez. Van a ser aisladas, sectorizadas. Es baja la chance, pero está presente, así que a seguir con paraguas. Ah, no está definido esto, digamos. No, no, es bajita la probabilidad. En la sierra sí, sí, van a seguir así. Bien típico de verano, que hace calor, hay humedad, así que alguna tormenta y chaparrón disperso vamos a tener. Ojalá que no llueva el viernes de la noche, la verdad, si podemos salir tranquilos. Hay algunos chaparrones, vos sabés que sí. Pero bueno, lo vamos a ver, eso todavía está pendiente. Va variando. Y el fin de que arranca, variable, inestable, algunas lluvias, especialmente en las primeras horas del día, así la tarde empezaría a mejorar. Pero como les digo, hay tanta humedad que esto va cambiando día a día. Por lo pronto, hay que prepararse para mañana, día caluroso, a pleno sol. Así que aprovecharlo lo que nos gusta hace tiempo. Bueno, muy bien. Bueno, comenzamos con algo de servicio e información de esta hora. Vamos con los activos provinciales. Hoy cobran Ministerio de Educación, DIPE, Escalafón General, Tramo Ejecución, Contratados, Servicio, Nivel. Muy bien, seguimos. Seguimos con los contratados Tribunal de Cuentas y el Escalafón Salud y Docente. Muy bien, seguimos. Jubilados Provinciales, la Caja de Jubilaciones de Córdoba informa que mañana cobran aquellos jubilados que perciban más de 60.000 pesos. Bien. A ver, ¿qué más? Las pensiones no contributivas, fecha de cobro hoy. Los DNI terminados en dos y en tres. Bueno, perfecto, hemos cumplido con los servicios. Poneme los diarios, dale, a ver qué dicen los diarios del país. Disculpen los diarios, dale, a ver qué dicen los diarios del país.